Bienvenidos a Cristiano Conandro, desde Querétaro, capital. Vamos a dar un tour por Querétaro. Esto es Cristiano Conandro, desde Querétaro. Iniciamos desde la corredad. Continuamos. Padrinos, pues estamos aquí iniciando un tour por el centro de Querétaro de noche. A vísperas de las fiestas patrias, exactamente una semana. Vamos a ver el ambiente. Desde Querétaro, capital. Vamos a iniciar. Meramente cultural. Meramente cultural. Merinos, es un speedrun por la capital, desde la corregidora. Solamente va a ser un speedrun. Desde el centro. Y los monumentos. Ahí está toda la raza. La plaza principal. Este es un tour por la corregidora. Ya habíamos venido antes, pero... Con el buen Boseli, pero... Se vino acá. Perdido. Vamos a checar un tour. Viva México. Viva México. Un tour para una de las tantas calles de Querétaro. Aquí si te quieres hospedar, tienes que encontrarla porque aquí Querétaro es una ciudad moderna, si está fresilla y así que si quieres encontrar cuestiones chidas, como trabajo, como estabilidad, voy pensando, tan solo aquí hay una de las casas que andan como 1.200.000 para arriba, departamentos igual, así que para que vayas haciendo tu infonavita o tu crédito hipotecario, vamos a continuar. Aquí puedes encontrar restaurantes italianos de todo tipo, boutiques. Querétaro es una ciudad fresa, así que vamos a buscar acá en los templos. Esta es una de las zonas más fresas, quieres echar un café, adelante. Esa es la plaza de armas. Un panorama general. Un panorama general. Un panorama general. Un panorama general. Morrillos. De aquí salen las fuentes, más al tiro, el convento, creo que es un templo franciscano, vamos a dar un ron, continuamos. Desde la cometa de Santa Cruz, aquí está, y a un costado, vamos a ver la modernidad de la ciudad, vamos a continuar. Contemplamos que Querétaro es una de las ciudades con mejor enfoque estratégico y moderno, vamos a hacer un close-up, lo más posible, estamos en pleno centro, pero es una capacidad de decir que es una combinación entre la modernidad, de sus edificios, así como también en la cuestión, vamos a dar un tour. Padrinos, en lo que estaba aquí buscando, en breve verán, con lo que me tope, me tope, me tope, es el acueducto. Vámonos a la chingada. Vamos a darle un vistazo al acueducto, continuamos. Padrinos, el famoso acueducto de Querétaro, vamos, después del capítulo de Zacatecas. El famoso acueducto, y no sé si a este le conocen el libramiento, pero por acá van a apreciar. Ahí se van a las farmacias del ahorro, patrocina. Es el famoso acueducto, vamos a darle una continuación acá. Su pinche madre, si está largo este cabrón. Desde acá inicia. Hasta allá, maestros. Hijos míos, vamos a darle un continuación. Padrinos, pues aquí te encuentras de todo tipo en el acueducto. Desde el centro. Sé que también por ahí hay una zona, una zona de, zona arqueológica. Nada más quiero ver hasta dónde inicia el acueducto, porque es uno de los más grandes. Y el de Zacatecas, fíjate que, pues estaba, está chida. Es una combinación. Y bueno, amenaza de lluvia. Logan's, patrocinador oficial. Eh, padrinos, hasta Wolverine. Casa de la cerveza de guepardo. Vamos a continuar. Hay unas residencias que dices. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. Ahí como, hablo de Chihuahua. Si Dios mediante el año que entra, tenemos un tour. Allá para todo el norte, mijo. Allá de Chihuahua. Allá de Monterrey, pinches huarcos. Y en todo el estado. Hay que estar largo el pinche acueducto. Zona de bares. Beer house. Está largo la zona de acueductos, eh. La neta. Ahí no me esperaba. Pescaudel. Está chido. Está chido. Heineken. Patrocinador oficial. No. Patrocina perro. No. Porque no, no más porque dije que no iba a sacar tu review. Pero, Celtics. En lo que estamos dando el tour del acueducto, miren nomás, qué bonito parque, eh. Vamos a dar un tour y ahorita volvemos. De los tantos atractivos en los parques. Y todavía no se acaba este cabrón, güey. Pero vamos a ver la modernidad de esos edificios. ¿Qué es lo que quieran? ¿De un tour? Es que Querétaro sorprenda, güey. Y dices, ah, cabrón, qué pedo, güey. ¿Y qué no acaba? Ya me ha herido, pero es como un kilómetro y medio. Es que es la zona fresa. Hay librerías. Como les platicaba, hay parques. Parques para lectura. Aquí la gente es muy culta. Primer gobierno anticorrupción. Todo muy padre. Y vaya que es estado, ciudad y estado vecino. Como en el capítulo que fuimos a Peña de Bernal. Pero, pues ya ven, vamos a checar los edificios modernos que ya estábamos grabando hace unos momentos. Y esperamos a ver dónde termina el acueducto. Y esperamos a ver dónde termina el acueducto. Continuamos. Adrenalos, pues aquí también, en el acueducto, hay esculturas. Y esto todavía no acaba porque no le he caminado mucho, pero vamos a terminar ya. Parece que ha quedado como un kilómetro, dos kilómetros, pero lo que estamos aquí narrando. Me va a pasar todo el acueducto. Vamos a hacer este clip. Continuamos. Hay esculturas también, eh. No me había percatado hasta estos momentos. Se van a darse una vuelta por Querétaro. Prueben las gorditas de migaja, que es de las chingonas. No hay pierde. La migaja es lo que queda de las carnitas, pero con la masa queda bien perrona. Vamos a continuar. También hay academias de danza, idiomas. Estamos en el acueducto todavía, pero... Fíjense que Querétaro se abarca mucho la escuela de danza, artes plásticas. El teatro y el cine. O no, cine, quién sabe. Vamos a continuar. Y bueno, como eso es más bien el acueducto, parece que sí, pero eso es el calzado de los arcos. Una de las calles más transitadas. Vamos a continuar. Y vamos a darle una continuación acá, por otro tour. Fíjate que se parece un poco León Guanajuato. A San Luis Potosí, en el aspecto que... Bueno, más que nada a San Luis que combina la situación de edificios modernos como los que esos son. Como el hotel, todo eso. Con toda la situación de distribuidores. Querétaro es una de las mejores zonas, iniciando la región Macrobagio. Si te gusta venir aquí a trabajar, la vida es aquí, pues, aceptable, asequible, seguro y una de las mejores ciudades para vivir. Después de la región Macrobagio del centro, desde Zacatecas hasta San Luis Potosí, Aguascalientes y las cuestiones de León Guanajuato, San Miguel Allende, Silao Salamanca, Celaya. Para vivir aquí, pues, sí, vamos a estar haciendo una vuelta. Nada más quería dar un tour así, breve. Vamos a regresarnos al centro. Caminando aquí es una de las zonas más fresas de aquí. Autos de lujo, residencias. Esa es pura cuestión padrina, es uno de los barrios más fresas de aquí, de Querétaro. Ahora que ando aquí por a vísperas. Zonas residenciales. Y, bueno, vamos a continuar al centro de nuevo. Aquí sí quieren echarse... ...toda la avenida. Las 5 de mayo. Vamos a continuar. Uno de los acueductos. Es el famoso puente acueducto. ¿Es el cual acueducto? No sé si creo que fuimos. Este o una de las tantas que hay. Y como te platicaba, los edificios de modernidad que están allá. Más allá. Cocteles, todo este show. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Lo que falta... ...un poco más... Vamos a continuar. Creo que es el pequeño malecón, ¿no? Que hay. Cubatas Bar. una pequeña probadita del malecón ya ustedes conozcanlo esta edificación me llamó la atención parece castillo no desconozco pero vamos a regresar al centro y si es un hotel pues vénganse para acá vamos a continuar he venido a la universidad vengo a México vamos a continuar arrechera por kilo arre una de las tantas calles es de la 15 de mayo aquí una de las calles pues una de las calles emblemáticas del centro vamos a continuar aquí es uno de los templos más emblemáticos de Querétaro vamos a ver el templo uno de los templos más emblemáticos de Querétaro vamos a continuar el centro ya que estamos en una semana del grito de independencia sí, sí, te voy a decir ¿por qué no fuiste a la casa de la corregidora? por hueva ¿por qué no fuiste a esto? porque es un speedrun, cabrón y bueno, vamos a ver qué onda, qué más hay no podría faltar esta fuente padrina, madrina estamos por avenida universidad y corregidora y más a la derecha vamos a ver la universidad de Londres es Harry Potter hola, qué hace vamos a ver a Harry Potter sí bonito todo me parece bonito algo que no está re chulo Querétaro vamos a ver la universidad de Londres más quería ver este paisaje vamos a ver un pequeño rol por este pequeño puentecillo de acueducto es un puentecito vamos a checar creo que es el sistema de drenaje no sé qué pedo pero pues hace una vuelta digo aquí está la universidad de Londres vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya vieron pueden bajar por aquí es increíble esto parece yo les platicaba aquí parecen escenarios de teatro aquí junto al malecón vamos a bajar por aquí un ratillo parece un pequeño anfiteatro esta cosa está interesante esta parte de Querétaro es una intervenida universidad a un costado de la Glorieta y como les platicaba como un pequeño anfiteatro este escenario como me gusta mezcla modernidad con lo aunque aquí pues no huele tanto a aquí a a drenaje verdad pero está muy bonito Querétaro vaya que me sorprendió esta parte vamos a continuar para el centro si algo que me llamó la atención es este edificio la universidad de Londres pero si será universidad de Londres universidad de Londres profecía del futuro hoy que estamos a 10 de septiembre 10 de septiembre del 2017 al momento de grabar este programa podemos inclusive vamos a creo que sí una profecía que onda por esta universidad de Londres que onda ya luego lo investigaré por esa bonita la la escuela vamos a continuar el centro me dice me dice ah cabrón ya ni se pasa ese ratillo medrina medrinos vamos a usar un rol para acá rápido si ya se me dice arreglar esta escultura es la que estaba buscando una de las esculturas más emblemáticas vamos a buscar el Neptuno la imagen la imagen y el diablo le dijo me dijo te voy a violar y dijo le grito primero espuéltame si le entiendes una me preocupa ella que no le entiende los chistes te voy a contar una de las tantas atracciones de Querétaro la forma de la arquitectura vamos a continuar vamos a... esta es la frase de la constitución bi Plaza Constitucion hue ella y Amal esta es la causa de la constitución que descanse con la otra e como la nube no esposo Una de las tantas fuentes en Querétaro, esta es plaza Constitución, vamos a checar esta a fondo, venimos de allá. La Corregidora, muy cuca y esa es Avenida Reforma y podríamos ya mero concluirnos, vamos a continuar. Señores esta es la iglesia de las Teresitas, San Santiago de Querétaro, muy hermosa la iglesia, pero como medio medio temblando, es que ya tengo hambre y ya es hora de irnos, vamos a continuar, vamos a continuar, bueno y nos concluimos el recorrido, aquí ya hemos venido hace rato, espero les haya gustado este pequeño recorrido por Querétaro, así que faltó por ahí la plaza Madero, es el jardín de cultura y la plaza Neptuno, no más en los centros históricos de Querétaro, pero vénganse, hace una vuelta, conozcan México, viva México, Secretario de Economía, patrociname perro. Y bueno, nos estaremos viendo, les deseamos que tengan bonita tarde, bonita noche y hasta la próxima, que tengan buena tarde noche, donde caigan, nos vemos.